En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Si tu hermano comete un pecado, ve y amonéstalo a solas. Si te escucha, habrá salvado a tu hermano. Si no te hace caso, hazte acompañar de una o dos personas para que todo lo que se diga conste por boca de dos o tres testigos. Pero si ni así te hace caso, díselo a la comunidad. Y si ni a la comunidad le hace caso, apártate de él como de un pagano o de un publicano. Yo les aseguro que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Yo les aseguro también que si dos de ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo, sea lo que fuere, mi Padre Celestial se lo concederá. Pues donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor. Por las palabras del Santo Evangelio, sean perdón. Aunque suene difícil, tenemos que decir que muchos grandes acontecimientos en nuestra vida y los que traen mucha bendición también a veces se están acompañados de cierto sufrimiento, de ciertas pruebas, de ciertas realidades complicadas que uno no se explica. Y recordando un poquito, cuando el Evangelio nos dice, si el grado de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. Y no hablo de morir simplemente por morir, sino de esa transformación que se gesta en aquella semilla que cae en tierra y que comienza a dejar de ser ella misma para dar paso a lo que Dios tiene previsto a través de ella. Es decir, no es muerte-muerte, sino es un aprender a morir y dejarnos transformar por Dios. Y eso muchas veces implica sufrimiento y dolor. ¿A qué quiero llegar con esto? Primera lectura, me llama la atención que ha llegado la hora en que están prácticamente pisando tierra prometida. Han llegado a la meta y sin embargo, vamos a decirlo así, increíblemente, Moisés no logró pisar la tierra prometida. Tanto esfuerzo, tanto sacrificio, tanto dolor y tanto que hizo que al final no fue él el que entró con el pueblo de Israel a la tierra prometida. Pero no por eso vamos a desmerecer todo el caminar que hizo con su pueblo. Y pensaba yo para mis adentro, viendo a tantos de ustedes que seguramente a lo largo de su camino y de su vida hicieron tanto por los suyos, jamás se entristezcan por todo el bien que hicieron, aunque no les recompensen como ustedes se lo merecen. porque lo que hicieron de bien por los suyos tiene un mérito grande no sólo para ellos sino para ustedes mismos. De repente no tenemos la recompensa, la retroalimentación, el cariño, el cuidado que merecemos después de tanto que dimos. Pero sí fue importante todo lo que hicimos y todo lo que dimos aunque hoy no esté valorado. No importa. porque si lo vemos desde esa dimensión de ofrecimiento lo hicimos por Dios a través de los nuestros y ya eso tiene mérito. Entonces Moisés no entra a la tierra prometida pero valió la pena todo lo que hizo. De esa cuenta Moisés y Elías aparecen en la escena de la transfiguración. ¿Por qué? Porque lo que hicieron en medio del sufrimiento y de la persecución e incluso Elías mismo de desearse la muerte cuando ya no podía más valió la pena. Porque Dios le dio respuesta y fortaleza a Moisés. Porque Dios le dio respaldo y fortaleza a Elías y la misión fue cumplida. Nuestra misión debe ser cumplida. Nuestra vida tiene un propósito y hay que ponerlo en marcha. ¿Cuántos me van a seguir? Solo Dios sabe. Pero lo importante es que usted no se detenga en su buen obrar en su quehacer y en la edificación y en la edificación de la vida de los demás. Pensaba este año para mí podríamos decirlo no había tenido la oportunidad de profundizar en el tema de la Asunción de la Virgen. Y este año como un chispazo muy particular de una historia antigüísima nos llega la historia de aquel niño que a sus apenas cinco años le llevó la noticia al Papa Pío XII de que tenía que declarar a la Virgen con el dogma de la Asunción. Un niño nacido en Francia enfermizo. Tenía encefalitis y meningitis y en ese momento era una enfermedad de muerte. Y entonces nace y nace enfermo. Se enferma gravemente. Con mucha devoción le llevan una estampita de Santa Teresita del niño Jesús para que la pongan abajo de su almohada y la recomendación para los papás es oren incansablemente es decir oren ininterrumpidamente hasta que el niño sane. y pasan las primeras veinticuatro horas y pasan las siguientes veinticuatro horas y pasan las siguientes veinticuatro horas y los papás ya no aguantan y se quedan dormidos. Pero qué hermoso es que cuando al final descansamos nuestra preocupación en Dios Dios actúa en ese momento y fue justo mientras dormían que la sanidad llegó a aquel niño y quedó sano corrió el tiempo muchas manifestaciones muy especiales pero resulta que a los cinco años recibe un mensaje de la Virgen una aparición de la Virgen y le dice que tiene que llevarle un mensaje al Papa y que sólo se lo tiene que decir a él habla con sus papás imagínense ustedes habla con sus papás si ahorita es difícil imagínense en aquel tiempo y habla con sus papás y les dice que tiene un mensaje de la Virgen para el Papa y el Papa le pregunta para ver de qué se trata y él le dice no te lo puedo decir porque la Virgen me dijo que se lo dijera solamente al Papa miren ustedes qué capacidad y qué fidelidad hoy en día el chico seguro hubiera publicado en Facebook de una vez a ustedes y todos se enteran pero el niño muy fiel a la encomienda de la madre recibe el mensaje y se lo guarda imagínense que lo logran llevar de Francia a Roma a ver al Papa no lo reciben un día lo reciben al día siguiente entra y resulta que hay más gente y dice el niño no, no era así es que era solo al Papa sí pero no es que no era así y salen de la presencia del Papa y el niño no dice nada porque era solo con el Papa y el Papa molestísimo ustedes y van de regreso y al año siguiente regresan a Roma y ahora sí lo recibe el Papa y efectivamente el Papa venía orando y pidiendo una señal para que se pudiera generar verdaderamente el dogma de la asunción habiendo hecho las consultas entre los grandes responsables de la iglesia ya solo faltaba una última señal que quería el Papa como certeza para proclamar el dogma de la asunción y le aparece el niño justamente a decirle lo que la Virgen le había dicho que ella estaba viva era la visión que él había tenido que ella estaba viva en el cielo feliz al lado de su hijo y que él se la había venido a llevar y eso fue la certeza que necesitó el Papa para poder proclamar el dogma de la asunción fue el punto final para el dogma de la asunción yo honestamente les tengo que decir nunca había oído la historia y me encantó y porque la asocio hoy porque precisamente hablando del sufrimiento un niño enfermizo papás pasando penas pero ahí viene un regalo hermoso ahí viene una manifestación especial el niño murió a temprana edad pero cumplió la misión que Dios le había encomendado cuánto tiempo tenemos de vida el necesario para cumplir nuestra misión eso quiere decir que si usted ya dice pucha yo ya estoy pidiendo pelo y no me he ido verdad porque todavía no ha terminado de cumplir su misión y podría preguntarse a sí mismo verdad que me falta que me falta que oportunidad me está dando Dios todavía porque como la virgen de la asunción fue la primera en haber sido llevada al cielo nosotros queremos ir también con ella que nos hace falta sería interesante preguntar cuando vemos la sanación de este niño veamos el final del evangelio de hoy donde dos o más se reúnen en mi nombre y estoy y donde dos o más se ponen de acuerdo para pedir algo mi padre se los concederá y ahí están aquellos papás orando por la sanidad de su hijo incansablemente por tres días y al caer en descanso ellos obra la voluntad de Dios en su hijo si usted ya pasó 72 horas ininterrumpidas orando por su milagro entonces platiquemos verdad porque a veces queremos que una oración cita una veladorcita rapidita y ya el Señor actúe oren incansablemente que les agarre el cansancio de la oración paciente confiados en que Dios va a obrar y Dios va a obrar y por supuesto nos regala hoy el Evangelio la corrección fraterna sin meternos en la vida de los demás únicamente por meternos cuando recién comenzaba en el seminario allá por el 90 91 me acuerdo que vine aquí a la Loyola y siempre tenían una mesa llena de tarjetitas con mensajes y me encantaba y había una lindísima que siempre la guardé tenía mi álbum de estampas con mensajes y había una donde había una nariz de un perro de este abuelo en la estampa y decía no se trata de meter la nariz en la vida de los demás sino de poner el corazón en la vida de los demás ¿sí? la semana pasada yo les decía no se trata de decir te voy a hacer una crítica constructiva que igual lo paran haciendo pedazos a uno ¿verdad? no se trata de criticar por criticar y aquí no se trata sólo de ver lo que el otro está haciendo sino de descubrir con el corazón la necesidad que tiene el otro de que se le oriente en alguna situación concreta que seguramente no está bien pero es que hay gente que sólo anda viéndole los defectos a los demás y gente experta en ver los defectos de los demás sin ver los de ellos ¿verdad? experta en ver los defectos de los demás y bajo una bajo una consigna digamos así de yo lo digo y no tengo pelos en la lengua dice la gente ¿verdad? se pasan trayendo la dignidad la vida lo que la otra persona pueda sentir etcétera etcétera ¿verdad? y ahí no hay verdadero cuidado del alma de la otra persona sino solamente evidenciar un pecado y hacer una crítica destructiva de la vida del otro ahí no hay una verdadera preocupación de la salvación y ahí es a donde nos quiere llevar la corrección fraterna primero de tú a tú hay alguien que está en pecado dice aquí llámalo en la intimidad y háblale si te hace caso habrá salvado su alma si no te hace caso entonces llama a alguien para que te acompañe yo voy a decirlo así en la oración y la intercesión para que esta persona pueda recibir con buena luz el mensaje que se le va a dar y así va haciendo cada uno de los pasos de la corrección fraterna lo que quiere al final es el rescate del alma de la persona que está en pecado que está fallando y que nosotros sabemos podemos rescatar su alma no sólo evidenciar su pecado sino salvar su alma no es sólo evidenciar la vida del otro es rescatar su alma pero por supuesto hay personas de personas y realidades de realidades y hay gente que no ni a la ni de tú a tú ni con el otro ni con el otro ni en la comunidad su vida no va a cambiar porque los hay entonces dice el Señor aléjate como de un publicano aléjate como de un pagano no te contamines pero tampoco consientas el pecado del otro ¿sí? tampoco consientas el pecado del otro porque te va a salpicar la abuelita decía hechor y consentidor ¿qué dice? pecan por igual ¿verdad? hechor y consentidor pecan por igual ¿cuál es nuestra misión? rescatar esa alma y la nuestra del lugar de castigo que Dios nos permita trabajar incansablemente por alcanzar el objetivo y cumplir la misión que Dios nos ha encomendado no importa si como Moisés no nos toca entrar a la tierra prometida pero hicimos todo lo que teníamos que hacer y por supuesto recordar que el sufrimiento muchas veces prepara para algo mejor soportar el sufrimiento de la pena de la angustia de la enfermedad de la crisis vale la pena soportar en fe y encomendarse a Dios para salir de ese atolladero y vamos a salir en nombre de Dios como fruto importante de la oración incansable que hagamos por nosotros y por los nuestros gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo que nos ha encomendado y al Espíritu Santo que nos ha encomendado que nos ha encomendado que nos ha encomendado y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo que nos ha encomendado